En Aguascalientes esperan que a finales de este año se implemente una flotilla de taxis que serán recargados con energía solar. La energía del sol se aprovechará en Aguascalientes para el transporte público. 70 taxis ecológicos serán recargados con la energía del lastro en beneficio del medio ambiente. Comprar 1.100 paneles solares para la energía de los vehículos eléctricos. Van a estar aquí en la parte posterior del estacionamiento. Cerca de 30 millones de pesos invertirán para la colocación de paneles solares en el centro de recarga, ubicado en la Secretaría del Medio Ambiente. Es muy claro que todavía estamos lejos de poder tener un parque vehicular, sobre todo en taxis, que en su mayoría o casi todos pudieran ser taxis ecológicos. Sin embargo, también tenemos claro que es muy costoso todavía esa tecnología y que poco a poco va a tener que ir bajando los costos. Actualmente son 50 vehículos ecológicos los que circulan en la capital del estado y sus alrededores, mismos que utilizan energía eléctrica para su uso. Ahora se pretende que esas mismas unidades sean recargadas con la luz del sol. Fácil, como 80 mil toneladas que no se consume de CO2, o sea, es una ventaja muy amplia. Y el coche tiene sistemas que te dicen, tiene como unos simbolitos en la parte de arriba que te va dando lo que vas, más o menos, cuántos árboles se salvan cada vez que tú utilices el coche. El impacto económico y ambiental prevencia de suma importancia para la entidad, que dejaría de emitir gases contaminantes, pero además en el ahorro de recursos. Aproximadamente mil toneladas de CO2, las que se van a dejar de emitir. La secretaría o el gobierno dejaría de gastar un millón trescientos mil pesos anuales. Para una parte de la población, los taxis ecológicos son de gran contribución para la entidad en cuanto a la disminución de contaminantes a la atmósfera. Sin embargo, esperan que con el ahorro de combustible de las unidades se vea reflejado en la disminución del costo del servicio. ¿De qué me sirve? ¿De qué los pongan? ¿Me beneficiarán algo? En el evento global estamos teniendo más problemas y esto va a venir a minimizar poco esta contaminación más. Antes de que finalice el año, se espera contar con las nuevas unidades recargables con energías. ¡Gracias! ¡Gracias!